Han pasado tantas cosas desde que tú no estás Desde que nos dejamos de hablar desde aquella vez Han pasado tantas cosas, nada quedó en su lugar Dime lo que tengo yo y cuánto tengo que esperar Dime lo que pueda pasar porque de verdad no entiendo Y dime qué hacer porque se ha quedado en mí y no acepto que se acabó Y no, no logro entender, yo no logro nada al detener Lo que ha sucedido aquí porque es algo difícil de descifrar Y es que aún no logro entender lo que ha sucedido aquí No sé Escribo lo que pasa, olvidarte lo intento Pero es que el sentimiento me impide que yo siga Pero en verdad lo siento, me robaste el corazón Y no puedo ignorar lo nuestro No esperaba que tu orgullo al fin me trase Y que sobrepase nuestra situación No quise perderte y te perdí, dime cómo arriesgarme Donde ya no hay ni comunicación Ya no hay comunicación, se acabó lo que construimos Dime dónde guardo todo lo que vivimos Porque sigo sintiendo la misma emoción Que sentí cuando te conocí Hicimos lo posible pero no pudimos Descatar lo nuestro y acepto que perdimos Eso que anteriormente a los dos nos unió Y a pesar de todo sigo aquí Y dime qué hacer Porque se ha quedado en mí Y no acepto que se acabó Y no Yo no logro entender Yo no logro nada al detener Lo que ha sucedido aquí Porque es algo difícil de descifrar Y es que aún no logro entender Lo que ha sucedido aquí No sé Quiero que sepas que hoy escribo De lo nuestro y digo Que nada quedó en olvido en mí Porque una reconciliación yo percibo Recuerdos persigo Usente te describo Imagino un nido de amor junto a ti Y me despido Pero es que no comprendo lo que enfrento Quiero devolver el tiempo Para tenerte como antes Y no entiendo El por qué ahora estoy sufriendo El ambiente me recuerda Que el momento en que te tuve Mientras que en el presente Te voy perdiendo Dime cuánto Tengo que esperar Por una respuesta audible o escrita Me da igual Pero solo contesta Si aún me quieres O si me detestas Da igual que estés molesta Pero sigo soñando En que aparezcas Y dime qué hacer Porque se ha quedado en mí Y no sé Lo que se acabó Y no No logro entender Yo no logro nada al detenerlo Lo que ha sucedido aquí Porque es algo difícil De descifrar Y es que aún no logro entender Lo que ha sucedido aquí En que aparezca Ni me lo que ha sucedido aquí Si aún no regresame our beats on the beat Gracias por ver el video